En el eje de dignificación para los agentes de la Policía Nacional Civil, entre las prioridades del Ministerio de Gobernación y autoridades de la Fuerza Policial, está dotarlos de 1.300 autopatrullas, así como la de integrar a 4.000 nuevos uniformados para esa institución. Aunado a lo anterior, también se tiene prevista la inauguración de siete nuevas comisarías en este año. De estas ya se habilitaron en los municipios de Usumatlán y San Jorge en Zacapa, así como San Marcos, Quiché y Sololá. Las comisarías fueron financiadas por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Contará con una edificación nueva y debidamente equipadas. La de San Jorge tuvo un costo de 2.6 millones de quetzales, en la de Usumatlán 2.4 millones de quetzales. Con estas acciones se ampliará la presencia policial en las regiones. En esta ya había una comisaría, pero no se contaba con las debidas condiciones para el personal, dijo Pablo Castillo, portavoz de la PNC. Por aparte, Castillo informó que las nuevas sedes se estarán fortaleciendo con el personal de la PNC, que se estará graduando en la primera quincena de diciembre, que no son menos de 4.000 nuevos agentes que se enfilan para el servicio de la población. Además, la PNC estará adquiriendo una nueva flotilla vehicular en el primer cuatrimestre de 2018. 1.300 autopatrullas y 3.000 motocicletas que serán utilizadas en las zonas con mayor incidencia criminal, dijo el portavoz de PNC. Los vehículos estarán debidamente equipados con radiotransmisores. Contarán con los colores azul y blanco que identifican a nuestra bandera nacional y representan los valores de los agentes de la PNC, explicó Castillo. Para TCA TV informó Noé Pérez.